Sí, brillar, pero no así. 3, 2, 1... Bueno, Offlanders surge un poquito fortuitamente. ¿Por qué? Porque yo empecé en el calzado, no precisamente fabricando, empecé en el calzado vendiendo insumos hace aproximadamente 15 años. Posteriormente veo que el mercado tiene muchas carencias, empiezo a ver amigos fabricantes y de hecho yo siempre estuve reacio a hacer calzado y esto nunca lo voy a hacer yo. Empecé a hacer zapato casual de dama, luego empecé a hacer penis, zapato de bebé, empecé a hacer zapatilla para drag queens y así empecé a migrar hasta el tipo de calzado que más me convenció y que más me gustó fabricar. Sabemos que existe una marca líder a nivel mundial, pero aquí en México no hay una marca líder, como te comento con calidad, que le compita a esa marca líder a nivel mundial. Dije, yo puedo hacer esto, ¿por qué estos clientes quejan que esta marca hace, pero es muy básica o muy corriente o muy cara o muy barata o muy todo? Entonces empecé a atacar todos los puntos que no atacaban esas diferentes marcas y dije, yo puedo ser como la marca líder a nivel mundial y empecé a trabajar con preparación primero, con calidad. Soy muy escatimo, no escatimo, perdón, mucho en la calidad, que sea la mejor piel, el mejor bordado y eso me ha llevado a que este nicho sea lo que más me ha gustado. Mis padres o mi padre en específico se dedicó a los insumos de calzado. Yo vengo de León, Guanajuato, me vengo para acá, abro mercado buscando, pues, no aventura, pero sino independizarme. Empiezo con los empaques para calzado, la caja. Y como te comento, yo dije, pues nunca voy a hacerlo. Realmente no fue como que un deseo que yo quisiera hacer calzado. Sin embargo, empecé a ver que, pues, lo que dejara dinero y lo que dejara una huella, ahora sí que en el mercado, de ser alguien. Y empecé a notar que tenía varias ideas que el mercado no estaba atacando. Entonces, por eso decidí hacer específicamente calzado y este tipo de calzado. Muchas empresas pequeñas como la mía, no, no, pues, no duran. Entonces, empecé a ver que, pues, me hacía falta mano de obra calificada y sobre todo capital. Y infraestructura en general, porque no nada más es la mano de obra, es una estructura para que puedas crecer y llegar a en grande como siempre lo he soñado. Al ver que necesitas gente, porque yo dije, bueno, no sé hacer calzado, tuve unos ocios, no funcionó, me independizo, me dejan en el barco solo y en el afán de querer levantarlo, pues, veo que, pues, no estoy preparado. Que a pesar de todo, me siguen comparando con una marca, con otra marca y hacer una esencia propia, es súper difícil. No es lo mismo revender un producto ya líder que hacer tu propia marca. Hacer una marca es, híjole, sudor, tiempo, lágrimas, todo, todo, todo. Entonces, son los más retos más importantes. Yo empiezo ya como Flander en 2019. De hecho, me llamaba, ya con bota, pero me llamaba de otra forma. Cuando migramos a la marca, pues, aparte de que yo tenía muchas ganas, pero cero preparación, tenía cero infraestructura, cero capital, llega pandemia y, pues, yo creo que el 80% de las empresas quebraron. Entonces, en ese momento, pues, lo que más yo padecía, dije, o si no me capitalizo y no busco ayuda, me voy a morir en el intento y, afortunadamente, aquí estamos. Pues, sabía que estaba en la luna. Yo no tenía nada de conocimiento y no tenía nada de infraestructura, ni sitio web, ni nada. Entonces, en estas agencias que se ofrecían a darme una pócima mágica, dije, pues, es que es mucho dinero, o sea, no lo tengo. Y, de repente, la vida me puso ya Wordtap Capital. Wordtap Capital no solo te ofrece una aceleradora de negocios como tal, con capital, sino te ofrece una infraestructura muy robusta que cualquier empresa necesita y que, pues, al ser primerizo o al ser tan pequeño no puedes tener capital humano, no puedes tener contabilidad, no puedes tener seguro social, no puedes tener nada, que, aparte, que te van asesorando y yo no podía tener marketing, yo no podía tener muchas cosas. Yo era todo, o sea, tú eres vendedor, fabricante, pegador, montador, tú eres todo. Entonces, ahí ustedes dan la posibilidad de que, al resolverte toda esa parte tan fundamental, tú te enfocas en eso, en crear, en visionar, en proyectarte y en crecer. Aportamos nuestro adentro de arena con creación de empleos, que eso es importante. Muchos nos quejamos de cómo es el país y todo, pero ¿qué aportamos al país, no? Empleos dignos, eso es lo que busco, que sea un ecosistema que digan qué gusto trabajar en No Flander. Somos una marca que estamos creciendo y nos estamos siendo parte de una esencia mexicana. Todos nos dicen, ah, lo hecho en México está bien hecho. Y es un orgullo. Una empresa no crece de la noche a la mañana. Estás en la tablita. Venimos de un golpe muy fuerte que fue la pandemia. Nos costó prácticamente 2020, 2021, pues eso, sobrevivir. Eso nos ha impulsado a que Wordtap me ayude mucho a proyectarme, por ejemplo, en el extranjero. Ya estamos listos para operar en Estados Unidos y ya podemos abrir más sucursales.